¡Eso! Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiero, pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡Ay, qué rico! ¡Alegría, alegría! ¡Bileicto! Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella No me quiere, no me ensinó Si Daniela no me quiere, no me quiere, no me quiere Gracias.